Numerosas personas se dieron cita ayer en el ayuntamiento para disfrutar del concierto de Navidad que la Escuela Municipal de Música de Torremolinos ofreció junto al Belén. Alumnos y profesores protagonizaron un recital en el que no faltaron algunas de las melodías más populares de estas fechas. La próxima semana, de martes a jueves, en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música, se podrá volver a disfrutar de la interpretación de alumnos y profesores en los tradicionales conciertos de Navidad, en los que familiares y amigos podrán comprobar la evolución experimentada por los alumnos de la Escuela Municipal de Música. No faltarán los clásicos de siempre, interpretados tanto de manera individual como por las agrupaciones instrumentales y vocales de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!